Hola, ¿cómo está la afición? Espero que estéis todos bien. En este caso, voy a tratar de responder a vuestras preguntas. Si no jugaba al fútbol, quiero ser cocinero. Me encanta cocinar y me encanta probar cosas nuevas y siempre puede encontrarme en la cocina. Yo no tengo una posición favorita. Lo más importante es jugar cada fin de semana. Y en cualquier posición que le pongo, trato hacerlo lo mejor posible y ayudo a mis compañeros para ganar. Mi mayor sueño, quiero ganar más trofeos, como el año pasado en la final de la Copa, un día muy especial. Y como futbolista siempre quiero ganar más trofeos. Quiero quedarme muchos años aquí. Están muy felices aquí y me quedan dos años más. Pero espero que pueda tardarme muchos años más. Hay dos. Claro, mi poema ha partido con mi selección. Fue un sueño para mí. Y claro, el año pasado, al final de la Copa, gané un trofeo. Y es un día que nunca me olvidé. No hay un secreto. Solo trato de hacer lo mejor posible cada día y tratarme de la mejor manera mental y físicamente cada día. Escucho mucho la música de Drake. Me gusta mucho su música. Y claro, el reggaeton también. Lo peor es que no puedo entrenar con mis compañeros. Cada día está solo en casa y está la peor. Y lo mejor es que podemos desconectar un poco del fútbol y después muchos partidos. Y creo que después de este parón estamos listos para volver. Y eso es lo mejor que esperamos. Para mí David Villa. Fue un gran jugador. Y yo creo que uno de los mejores delanteros del Estudio de Valencia. Y me marca mucho, muchos goles aquí. Mi jugador favorito en Valencia es el Río. Me encanta estar ahí con mi familia. Y jugar, y jugar, caminar. Es un lugar muy bonito. Bueno, espero que hagas pasando un buen rato. Y quiero daros mucho ánimo. Esta situación es difícil, pero aquí. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a todos. Y ¡amo in Valencia! ¡Gracias!